El volcán Desde niño ya iba yo allá en el volcán, pero en sueño. Y entonces pues yo nunca me daba cuenta el significado que era. Hasta después llegó un momento cuando iba yo llevaba yo los reces al bosque y cuando le encontré le vi de que Dungoya venía bajando pero no me imaginaba que si era él. Era un señor grande, grande y llega y me da vuelta y ahí de donde iban mis tíos mis tíos iban platicando en su idioma de ellos y luego y yo este pues yo les iba yo siguiendo y ellos se platicaban en su idioma entonces yo lo que y él que viene bajando un señor grandote y pues llega y me da vuelta y me abraza y me dice ¿A dónde vas hijo? ¿A dónde vas hijo? ¿A dónde vas hijo? ¿A dónde vas hijo? Pero no me dio miedo, pues ahora no me hace nada. Le digo pues yo nomás me llegó y me habló y me abrazó y me dice ¿A dónde iba? Le digo pues sí voy yo a cuidar los reces pero voy con mis tíos. Entonces es cuando ellos siguieron caminando y yo que me paro y que se para él y me dice mira, mira hijo dice ¿Estás chiquito? ¿A dónde ya vas? Le digo ¿Pero yo qué voy a hacer? Me mandan y me llevan mis tíos. Entonces por ahí luego dijo, dice no mira, pues estás chiquito pero ni modos, dice. Cuando acabes de crecer ya vas a ir en el cerro humeante. Ustedes acá le dicen volcán, pero no, dice es el cerro humeante. Vas a llegar cuando acabes de crecer, vas a tener tu esposa y vas a tener bastantes amigos porque tú eres el único que eres enviado de arriba. El Padre Celestial me dejó en la tierra, me escogió aquí para que me quedara y pues aquí voy a estar. Y él me va a levantar cuando él diga, no cuando diga a la gente. Entonces por eso, y tú vas a hacer mis visitas cuando alguna cosa que me haga falta, no tengo. Pues tú eres el que me vas a llevar porque tú eres el único, vas a ser el conocedor de las nubes. Cada nube, qué es lo que trae y qué es lo que va a caer. Entonces tú eres, cuando yo te pida yo algo, tú eres el que me vas a llevar porque no hay otro. Pues no hay quien, porque el que trae el destino eres tú, porque no a todos, no cualquiera. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.